Yo les quiero contar una historia y es que cuando estábamos en pandemia, resulta que yo llevé a mi mamá a vacunar, pero de las primeras mujeres que vacunaron en Colombia fue a mi mamá, porque mi mamá muy enfermita, yo dije, no, la tengo que llevar a vacunar. Y cuando llegué a llevar a mi mamá, habían por ahí otras 10 o 15 señoras de avanzada edad, solas. Yo dije, pero ¿cómo vienen solas? Y es que muchas veces yo estoy por ahí en la calle y veo en los bancos haciendo fila a los señores de bastante edad o comprando cosas y digo, pero por favor, este señor no tiene un hijo, un nieto que lo acompañe. Pero me acaban de contar que hay una solución a eso y es que hay un emprendimiento que le ayuda a hacer las vueltas, como decimos aquí en Antioquia, las vueltas o todas estas cosas que hay que hacer a las personas de avanzada edad o a los adultos mayores. Está conmigo Carolina Mejía, precisamente para contarme eso. Caro, bienvenida. ¿Le gusta el cafecito o no? Hola, Alejo. Hola, Aleja. Muchas gracias por la invitación. Primero, además. Es un honor porque están empezando el programa, entonces... Pasaste la historia como invitada de nuestro segundo... Nuestras primeras 10 invitadas estuviste tú. Sí, súper afortunada, la verdad. Bueno, ¿cómo así que hay un emprendimiento para...? ¿De dónde salió esa idea? O sea, tú como yo viste una vez un paradigma, como le digo, de cariño, de cariño, un viejito en un banco y dijiste, pero por Dios, ¿cómo no lo acompaña a nadie? ¿Voy a crear un emprendimiento de eso o cómo surgió esa idea? Bueno, en parte esa fue una de las motivaciones. Realmente empecé hace poco el emprendimiento, mi proyecto, pero tiene una raíz de hace 13 años. Ok. Cuando tuve una situación dolorosa en mi familia, pues que fue la enfermedad de mi papá. Tenía un cáncer. Entonces, ya con el proceso de la enfermedad, yo estuve acompañando a mi mamá como cuidadora y empecé a notar muchas cosas. Primero, lo que tú dices. Muchas personas de edad que no tienen acompañamiento, que tienen dificultades en muchos procesos, mientras están en una EPS, pues como todas esas cosas. Y con el cuidado de mi papá aprendí a tener mucha experiencia en todos esos sentidos, como con la paciencia, todo con lo de las medicaciones, el acompañamiento a las clínicas, todo. Imagínate que llegan y les dicen, venga, por favor, escané este código QR, escané este código QR, por Dios, estos pobres ancianitos que no tienen sino un celular, que tal vez ni datos tienen, ahí se pegan una embalada tremenda. Entonces, viste eso y dije, bueno, por aquí va a ser la cosa. Sí, pero lo que realmente me empujó a esto fue que ahora yo soy cuidadora nuevamente de mi mamá, entonces ellos dos han sido mi inspiración, porque el plus de mi emprendimiento es de ellos dos como centro, pero tratar a las personas como yo los trato a ellos. Entonces, empecé a ver también cuando la acompañaba en todas las mismas situaciones, y no es solamente en las EPS, es en los bancos, es en la calle, o sea, son personas que no son acompañadas, de pronto algunas en situaciones como de necesidad, y bueno, entonces yo quise hacer un aporte, como lo he sido también como para mi mamá y mi papá. ¿Hace cuánto tiempo está el emprendimiento entonces? Empezamos, pues empecé en enero, realmente, formalmente. O sea, está fresquito. Está súper fresco, pero ha tenido muy buen impacto, y una acogida muy grande que yo no dimensioné. Oígame, qué cosa tan bonita, de verdad. Caro, ¿cuál ha sido la vuelta más rara que has tenido que hacer? La vuelta más rara... O más ratífica, porque lo más normal, un banco, una cita médica. Sí, no, pues es que realmente no tanto lo rara, sino como lo particular podría ser. Entonces, esta fue ir de compras a un centro comercial. O sea, llamaron y dijeron, me gané, necesito a alguien que me acompañe a mí o a mi mamá a que compre. Exacto, pero qué delicia de plan. Está maravillada. No, es que eso es una delicia. Qué delicia de plan. Tú no aprovechaste ahí para hacer tus compras también. No, pues para antojarme, para antojarme, sí. Pero la verdad, es muy chévere porque yo estoy trabajando en algo que a mí me encanta. Claro, claro. Pues como todo lo del acompañamiento, a mí me encanta conversar, me encanta como todo lo social y de una forma también ser aportante para las vidas de esas personas a las que realmente he aprendido a entender, a comprender y a sentirme muy en la situación de hechos. Venga, aprovechando ahora que salió el solecito que está tan rico aquí hasta el momento en la ciudad de Medellín, yo tengo varias preguntas. La primera, ¿hasta dónde llegan los servicios? Es decir, si yo vivo en Bogotá y tengo a mi mamá aquí, yo digo, mi mamá está muy sola, yo quiero que alguien vaya y esté con ella por las tardes a jugar dominó, a hablar con ella. ¿Se vale o específicamente es para ir a hacer una vuelta fuera de la casa? ¿Hasta dónde son todos los servicios? Bueno, Alejo, los servicios se dividen en cuatro planes, el primer plan se llama te llevo, entonces te llevo es dónde quieres ir o qué necesitas hacer y es de desplazamiento. Ah, perfecto. De donde tú estás a un lugar donde necesites, como me pongo el gorro y el taxi o el Uber y me encargo. Con la diferencia que es alguien de confianza, alguien con quien vas a sentirte tranquilo, pues con una paciencia, que es sentirse cercano, que es mi objetivo realmente. Bueno, le tengo otra pregunta, pero no se la voy a hacer yo, se la va a hacer Lucila que está con nosotros. Hola, Lucila, bienvenida. Ah, se cayó, bueno, Lucila, vuelva a llamar, no se preocupe, que con mucho gusto la atendemos. ¿Cuántas personas están trabajando contigo en este momento? No, en este momento estoy yo inicialmente. Solamente, como empezamos todos los emprendedores, soy yo y me prendo yo y todo el cuento. Y cómo te distribuyes en el tiempo, entonces, ¿cómo haces en el día a día? No, pues realmente yo los servicios los tomo sobre todo dos días antes, es lo mínimo, para yo poder organizar la, pues como la agenda, porque también la comparto con el cuidado de mi mamá y de mis hijas. Entonces, esto me ha dado esa facilidad para poder estar acompañando a mis hijas en su crecimiento, acompañando a mi mamá en su proceso y acompañando a las otras personas. Ah, perfecto. Entonces, realmente es como me hacen llamadas, yo me voy organizando en el día, dependiendo del plan que escojan. Ok. Entonces, está el plan te llevo, está el plan te ayudo, que es, que tiene que ver con todo lo médico y de bienestar, entonces, acompañamientos a citas médicas, a terapias. Qué bonito eso. También, pues como todo con los trámites de salud, reclamar órdenes, autorizaciones, insumos médicos, todo lo que tiene que ver con eso, este ayudo. Perfecto, venga, ya está con otro otra vez Lucila. Hola, Lucila. Hola, ¿cómo estás, querido? Muy bien, hermosa, ¿y tú cómo vas? Ahí, bien, recuperándome. Ah, ¿qué te pasó, mujer? Contá. Para que tenga mucho cuidado todas las personas con los regueros de agua. Me resbalé y me quedé la rótula en tres pedazos. No, pero por Dios, pero ya estás un poquito mejor, te estás cuidando. Sí, ya, 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 gracias a Dios. Ah, bueno, y tienes una pregunta para nuestra invitada. La pregunta es, es que yo tengo una tía de 99 años. Y resulta que ella no me hace a veces caso. Ese es otro chicharrón, ese es otro chicharrón bien grande ahí. Y entonces, ¿querés que se encargue aquí de ese chicharrón carito o qué? Ojalá, pues, bienvenida a ser. Pero, pero, pero tu tía necesita que la acompañen a hacer alguna vuelta, tiene que reclamar alguna droga, ¿cómo funciona? No, yo hago todo eso con ella. Pero ahora estás obviamente incapacitada y necesitas ayuda, perfecto. Pero, Lucila, vamos a hacer una cosa pendiente porque ya ahorita va a dar su red, va a dar su teléfono para que puedas llamar y agendar todo lo que tiene que ver para tu hermosa tía de 99 años y hay que celebrarle eso 100, pero con toda. ¿Listo? Claro. Y que te mejores, que te mejores mucho. Esperamos que te mejores prontico, prontico, para que volvamos a jugar fútbol un día de esto. ¿Listo? Ay, tampoco. Ah, pero bien malos que somos nosotros, aprovechamos, ¿qué va? No se nota la diferencia. Felicito, felicito por el extraordinario programa, me estoy entreteniendo mucho. Ay, qué bella, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, sos invitada de honor siempre. Bueno, gracias. Chao, corazón. Bueno, ya vamos a seguir con carito, pero a ver, Aleja, yo es que yo a esta hora ya como que me necesito como un cafecito, la verdad. Alejo, bueno, les recuerdo que estamos haciendo café en prensa francesa, ya pusimos el café, el agua, lo revolvimos y esperamos unos minuticos. Es momento de hacer la magia porque esto es súper fácil. Vamos a poner el émbolo y la clave acá es presionar de una manera firme, pero muy despacio, porque hay muchas personas que le empiezan a bombear a la prensa francesa y esto no se hace de esta manera. Entonces vamos a presionar hasta abajo de manera firme y esto lo que nos permite es la extracción del café y esto ya queda listo. Ah, pero es que ahí se ve de una que queda el cafecito ahí, chévere. Se separa el grano, entonces queda perfecto. Y ya lo vamos a servir. El mío con azúcar, Alejita, por favor. Con azúcar. Caro, ¿a ti cómo te gusta el café? ¿Con azúcar o sin azúcar? A mí sin azúcar, por favor, pasa a sentirlo así fuertecito. Perfecto. Bueno, no, pero ¿sabe qué? Deme entonces el mío, me dio pena con Carolina, deme el mío también así sin azúcar. Pero le voy a decir una cosa, yo alguna vez estuve en una cata de café que me invitaron de traductor y había japoneses, personas de Noruega, todo el mundo comprando café aquí de las montañas antioqueñas y yo fui a servirme el mío y le eché azúcar y es como si yo le hubiera pegado a la mamá. Un crimen. No, 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 la gente me miraba como, pero ¿cómo se tío? Yo sé que un chino me insultó y todo, pero no le entendí. Cuídate que más. Pero inmediatamente me dijo que eso no se hacía. Bueno, Caro, ¿cómo te contactan? Es decir, la gente, la gente, ay, tan bella, gracias. La gente llama, por ejemplo, como nos llamó ahorita nuestra invitada y decía, venga, yo necesito para mi tía, te llaman a un celular, te llaman a un teléfono, tienes ya para la gente, por ejemplo, un poco más joven, redes sociales. Bueno, originalmente lo estaba manejando todo por WhatsApp y por llamadas. Ahora ya me vi pues como en la necesidad de abrir una cuenta en Instagram para empezarme a acercar al público porque son dirigidos a dos públicos realmente, directamente a los adultos mayores, que igual ellos están muchos en todas sus facultades, todo, que realmente necesitan un acompañamiento y también para las familias que de pronto ya necesitan apoyo con los adultos mayores. Entonces, pensando en esa necesidad, ya estoy en Instagram también. Ah, pero maravilloso, maravilloso. Me parece que es un emprendimiento, a mí me encantan todos los emprendimientos porque me parece que todos deberíamos en algún momento de nuestras vidas crear empresa, crear marca, convertirnos en otra columna financiera importante, pero hay unos emprendimientos muy especiales, muy bonitos, que tienen un sentimiento y una historia de fondo muy linda como la tuya, que viendo una necesidad se te ocurrió precisamente hacer esto tan bonito para tantas personas que, como lo decía nuestra televidente que llamó, venga, yo qué hago, es que mi rodilla, yo le hacía las vueltas a mi tía, y ahora yo con esa rodilla no puedo, y te encontraron a ti, qué maravilla. Sí, la verdad ha sido algo muy maravilloso para mi vida. Me he llenado mucho, son personas que necesitan sentirse en sociedad, acompañados, que no debemos nunca aislar, que debemos escuchar, atender, son personas súper interesantes, entonces que el proceso que están pasando, según lo que yo he visto con toda la experiencia que he tenido con ellos, es que ellos todavía quieren sentirse parte de la sociedad, y muchas veces no se los permitimos, entonces al estar con ellos, uno también se llena de vida como con los niños, que los niños te inyectan colágeno. Sí, sí, energía. Los niños te inyectan la energía, la experiencia, de historias maravillosas, entonces así en otro de los planes, por ejemplo, entonces jugamos, salimos a tomar el algo, o sea, es algo muy enriquecedor y muy divertido para mí también, o sea, haciendo lo que realmente quiero hacer. Caro, tienes un límite de tiempo, si la fila en la EPS se extendió mucho, ¿te quedas con ellos hasta el final? Bueno, el plan de Te Llevo es solo de desplazamiento, pero yo puedo esperar y ya vuelvo y lo recojo en el lugar de destino hasta el origen. Ya los otros planes que son el Te Ayudo, que es de la salud, el Te Acompaño, que es para todas las actividades sociales, ir a misa, ir a cine, ir a un centro comercial, sí, todo, todos esos tipos de acompañamiento ya son como por horas. Claro. Y eso con el Te Ayudo. Y el último se llama Te Cuido, y el Te Cuido es para saber que también uno puede pasar un rato agradable en casa, y es acompañarlos directamente en casa y es también por horas. ¿A qué número te llaman? Al 300-214-7566. Perfecto. Y la cuenta en Instagram es Carolina Te Cuida. Caro, muchas gracias por estar hoy con nosotros, felicitaciones por este emprendimiento, y ya todos los televidentes saben que existe una persona que los puede acompañar, que los puede apoyar, gracias. No, mucho.